Leo, vamos contigo Leo. Mira, el 2 de basto es como una especie como de firma, un acuerdo, pero con el 2 de espada hablan de blindar las operaciones, pero con este rey de oro habla un poquito. Estas personas son como muy agilidosas, así como con los contratos. Tienes que ver bien las letras pequeñas y revisar bien esos viajes que te están proponiendo porque lo que fácil viene, fácil se va. Hablan también un poquito de la Rueda de la Fortuna, conexión con esa prosperidad, el sentido del ahorro, pero arregla tu casa, tuberías, filtraciones, artefactos electrodomésticos que estén dañados porque esa energía no funciona bien. Los que te están hablando, el 2 de copa como que te invitan a un matrimonio y los que están solteros, mira, esto es una buena noticia porque conoces a alguien muy especial, veo como una sonrisa, una picardía, una coquetería y eso es lo que va a activar esa energía desde el corazón. Lo que te están recordando también es que honres a tus muertos, a esos ancestros, a esas personas que ya están fallecidas para que esta energía se conecte al 100%. Y cuidarte por favor también el tema de los ojos, cuando se enferman los ojos es lo que no estás viendo delante de ti.